¡A ver, Cinti! Mira, Cinti, escucha. No digo nada. Me he ido a jugar al paddy y me he llegado a casa a las 12 de la mañana, más o menos. 12, 12 y 20. Y esta mañana he ido a Carmen. Y mamá, hay que irme a limpiar. Y resulta que hoy es el último día del mes. Sí, de Carmen, ¿no? De Carmen. Yo no me acuerdo. Si yo no me acuerdo, no me acuerdo. ¿A qué vamos a hablar? Bueno, espérate. Resulta que Carmen, estando hablando con ella mía, Carmen, que si va a pasar esto en el médico, con ella una hora hablando con Carmen. Y Carmen la dice, Carmen, el martes que viene es día 2. Primero de mes, día 2, día de fiesta. Y yo ya me coge, hostia, día 2. Hoy es el último día del mes. Para pagar a Diego Mercedes, hay que pagar a Carmen. Uy, 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 uy. Le ha dicho Carmen que el martes siguiente es día 2. Y es fiesta, no viene. Y es fiesta. Sí. Y aparte, pero le ha dicho que ya 2, que ya es otro mes. Que hoy es el último mes, hay que pagarla. Sí. Se lo ha dicho. Ay, Carmen, ay, Carmen, Carmen se me ha ido, Carmen se me ha ido. Y eso que estábamos hablando de los despistes. Carmen es muy despista. Si, estábamos hablando Fíjate lo que son las cosas Eso tenemos que contarlo Estábamos hablando Carmen y yo de los despistajes Somos que Carmen también es muy de